desde ahora la bacana 105.7 presenta el mañanero lo nuevo y lo mejor activos a través de nuestro canal de youtube suscríbete activa la campana de notificaciones para que no te pierdas este y ningún otro contenido y también a este miembro porque específicamente este vas a poder verlo de primer orden si eres miembro exclusivo de nuestro canal de youtube por tan solo 9 con 99 es bien fácil haz clic donde dice unirse y listo y ahora vamos a recibir no 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 me toques perdóname escucho !!!! Yo soy tu de gallo ay, ay Dios Fue tu de gallo De gallo Ya lo puso triste ¡Ya, ya! Por ciento Ya, ya Perdón El amigo suyo Oye, aqui te lo digo Pamela No, no, ya no es mi mismo Pamela ya no trabajaba ya donde Pamela pero esa es por ahí Ya tiene aquí Ay, no Oye, ahora sí se lo voy a quitar No, no Ya no lo tiene que quitar, ya se fue sola ya cae mi amigo ya cae mi amigo ya cae lo que apellido amigo suyo oye 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 que dicen Cristian Casablanca amigo mio que dijo que el banco de reserva llego al trillón porque esta depositando que como asi amigo mio Cristian Casablanca tu tienes que hacer los numeros pero es bueno decir que el banco de reserva llego a esos numeros gracias a la impresionante gestion de Samuel Pereira estan lambiendo la cosa déjame decirle escucha oigame bien cuidado Casablanca no 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 el maestro no el maestro no que paso Cuchu se soltan los influencers que dice Santiago Matías la senaduría cuidado y dice el doctor Nostra porque si Santiago gana la senaduría el gana la caidija como asi Cuchu cuidado para Cuchu Cuchu hay paso Cuchu ay Cuchu 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 cuidado Cuchu que son gente que paso que paso que dicen Proventico Saicedo ese si es bueno ese es mi hermano ese si es bueno confirmalo de PRM si exacto pero y cuantas veces lo ha confirmado digo pero fue a noche ya no fue a noche fue a noche fue a noche oficialmente oficialmente el todavia no sabe como van las apelaciones pero ya tiene actividades profondas Cuchu 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 ay Dios mío Cuchu ese es mi amigo mío oye 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 hasta Chedi viene con un partillo Chedi si viene con un partillo si se llama Matapé Matapiedra ay si Matapiedra y ahora viene ella tiene que tener que prepararse para que ponga Mataflor Mataflor no no Cuchu no no le ponga esa boca Cuchu ay 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 Cuchu cuidado Cuchu Cuchu no Cuchu que si amiga no Cuchu no Cuchu no Cuchu no me Cuchu no me Cuchu no me Cuchu no me Cuchu me Cuchu hay pasa Cuchu oye 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 el diputado Botello ay ay si no como ella me ya que le di dice que está bien Pedro Botello Pedro Botello Pedro Botello dice que está bien en la candidatura como presidente que ha salido bien en las encuestas pero presidente de que pero para ser político hay que ser un chingo como ti me di no me Hora como te ha ocurrido que está para la botello dos botello meat que no Cuchu no Cuchu Cuchu y no Cuchu Cuchu oye oye Cucho 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 ¿Cuáles son los otros que están en la operacion medusa hoy? No pasiste No pasiste No pasiste Aguantalo Cucho Que fue? Cuidado Cuidado Ese es bueno Que dice Que tiene el programa número uno en la tv Cucho 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 Ayude Raimundo Duro Raimundo Dice que está por encima De extremo a extremo Tenga cuidado De extremo a extremo están ustedes Cucho no No Cucho No 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 Cucho Dice que está as Gracias.